Tierra de infancia de Claudia Lars, por UCA Editores, decimosexta reimpresión 2008 Para Anabel Morán Posada y para mis nietos Florence, Roy, Camila y Luis Alfredo Beers La casa La casa de mi infancia se construyó sin prisa, antes de que el abuelo peinara las primeras canas y como estaba destinada a ser el refugio de una numerosa descendencia, se colocaron sus cimientos sobre un solar muy grande Acogedora y tranquila, inspiraba confianza por su amable sencillez y aunque su dueño no pasaba de ser un hombre rústico, tenía ciertas comodidades desconocidas en otras casas del pueblo que hacían más agradable la vida hogareña y que siempre asombraban a nuestros vecinos Sus puertas eran de cedro Sus vigas de la misma madera, tan sólida y durable Las paredes de adobe parecían desafiar al tiempo Y en el saguán, pavimentado con lajas escogidas, los tradicionales pollos de calicanto invitaban a cualquier vagabundo a descansar un rato El patio, donde un jazmín de parra, un granado y un limonero sobresalían entre muchos verdes Se alegraba con gorjeos de cenzontles y chillar de zanates y tornos Y en el fondo de aquel fresco paraje, el chorro de una pila enmohecida cantaba a toda hora su canción de agua libre En arriates de fina tierra negra, crecían gemelas que huelen a novia y diversas rosas de castilla Y cerca de las flores agradecidas, una lozana mata de ruda derramaba al menor contacto su aroma medicinal Detrás de la cocina, activa y rumorosa como una colmena Había un segundo patio sin árboles ni capullos Ahí estaban los lavaderos de piedra y los cajones con basura Las caballerizas y las casetas de los gallos de pelea Los objetos que se tiran pero que a veces buscamos con urgencia Las trojes, la leña y el palomar Nuestras habitaciones se abrían directamente sobre los corredores que orillaban el primer patio Y el aire que venía danzando por caminos y frondas Entraba en ellas con levedad fresquísima, a través de cortinas de cambray La sala, espaciosa como una capilla, guardaba en la penumbra sus espejos de cristal de roca Sus retratos, sus adornos y su enjardinada alfombra Que se limpiaba todos los viernes De encaje de junco eran los asientos de las sillas Para que el calor no incomodara a los visitantes Y como en esa época los hombres fumaban cigarros de sabor muy amargo Cuatro escupideras de porcelana recogían los desperdicios de tabaco Y las salivas de los fumadores En el sopor de la siesta Mientras las criadas se peinaban junto a la pila del traspatio Y el abuelo roncaba como un bendito Las palomas de pecho abultado Llegaban hasta nuestros pies buscando migajas Y la tortuga mareña Que trajo un caminante de las playas de Puerto Viejo Sacaba del carapacho su cabecita de hule Con el primer gallo de la madrugada Despertaba la casa sin atrasarse nunca Y su actividad bulliciosa se extendía en el chis-chaz de las escobas Los sartenes de la gorda Toribia Y la destemplada voz del abuelo Mañanita, mañanita Como que quiere llover Así estaban las mañanas cuando te empecé a querer Después La casa se iba calentando con los saludos matinales Y el fogón de la cocina Y se envolvía Poco a poco En un delicioso olor a café negro Entonces tía Adela Entraba en la despensa con el llavero en las manos Tía Mina empezaba a lavar las aulas de los chiltotes Y tía Teresa, que era risueña y bonita Caminaba por el húmedo patio Recogiéndose la falda Y limpiando los arriates de basuras y hojas secas Yo había bautizado a la jardinera Con un nombre de mi cariño Tere de la Rosa Pienso ahora que ese nombre Sacado de elementos reales y vivos Captaba con bastante exactitud La imagen de aquella joven madrugadora Y que en él puse Plena de un ingenuo enamoramiento infantil Mi primera expresión de poeta Así Bajo el espinazo de los cerros Pegada a la iglesia como una hija preferida En el centro del pueblito pasible Y siendo orgullo de la calle principal La casa de mi infancia Olorosa a mazorcas y a jazmines Gozaba sin escrúpulos Aquellas horas de bienestar aldeano Y pensaba muy poco en el porvenir A veces un temblor la sacudía Desde sus bases Y el volcán azulado Siempre despierto y colérico Lanzaba a lo lejos un vibrante retumbo Al momento se llenaban los dos patios De oraciones y miedos Y solo el abuelo Desde su hamaca de pita nicaragüense Decía con un poco de burla Y mucho de fastidio Jesús, qué gente tan escandalosa Como en largo y monótono rosario Los días se enlazaban unos a otros Trayendo los mismos quehaceres Los mismos descansos Y las mismas distracciones Llegaba la mañana emprendedora Después el mediodía de perezas Luego la tarde de celajes lujosos Con sus campanas del ángelus Y sus colegios de golondrinas Si era noche de lluvia Los niños se agrupaban alrededor De alguna vieja que contaba leyendas O cuentos de fantasmas y aparecidos Si había luna creciente o luna llena Chicos y adultos se divertían Con naipes o guitarras En octubre Soplaba un viento casi frío Que llamábamos el norte Y que obligaba a las mujeres de la cocina A envolverse en sus gruesos rebosos Cuando empezaba a madurar el verano Aparecían por el camino del sur Los indios y salqueños Todos bajo cargas de alfarería nuevecita O bajo enormes cacáxteles Llenos de fruto de la costa Buenas tardes patrón ¿Nos querés dar posada en el portal? Jamás el abuelo negaba la posada Y los indios se tendían Sobre sus viejos petates Agotados por el andar de todo el día Yo me acercaba entonces a ellos Movida por una curiosidad Muy propia de mi edad Deseaba escuchar lo que decían Y enterarme Tal vez De alguno de sus secretos A pesar de mi gran curiosidad No lograba satisfacer aquel deseo Pues de los labios de los viajeros Solo brotaban palabras incomprensibles Pronunciadas a media voz Y con un poco de miedo Y era tan subyugante El misterio de aquellas palabras Que mis pies se clavaban En las lajas del portal Y nadie lograba arrancarme De mi lugar de observación ¿Qué se contaban esos hombres suraños? ¿Y por qué su idioma Era tan diferente al nuestro? ¿Qué pensaban mientras permanecían en silencio? Fijando sus oblicuos ojos Sobre mi personita entrometida Yo no estaba capacitada Para interpretar la emoción Que me producían su mudez O sus tímidos cochicheos Pero algo dentro de mi pecho Aunque muy interno y confuso Colmaba mi garganta Como rito de dolor Y humedecía mis pestañas El abuelo se asomaba al balcón Y observaba a sus huéspedes Con tranquila benevolencia Él también tenía sangre indígena Y aunque su hacienda y su casa Lo habían colocado encima De muchos de sus vecinos Creo que a ratos se sentía Como cualquiera de esos infelices Lleno de nostalgia Que visitaba inesperadamente Su corazón despreocupado y simple Unido por religioso amor A la tierra de sus mayores Temeroso ante la mariposa negra O ante el canto del buidizo tecolote Hecho del maíz de los surcos Como todos los de la raza vencida Es probable Que una inquietud indefinida Que tal vez le producía Verdadero malestar Le obligaba a vencer buena parte De su naturaleza más escondida Haciéndole salir del cansancio ancestral Y de los muchos temores Y convirtiéndole al fin Contra su propia voluntad En amo de cien indios El abuelo no se detenía a meditar Sobre asuntos tan vagos y confusos Y vivía su vida como un ser primitivo Yo era demasiado pequeña Para poder adivinar Siquiera un tantito Lo que es la complejidad De las almas de los hombres Pero allá lejos Por los misteriosos caminos De la estirpe del anciano La sombra de un antepasado español Cabalgaba sobre brilloso caballo Penetrando en las distancias virginales Con atrevida y resuelta posesión Cuentan que ese español Se llamaba don Felipe Vega El primero de la familia En suelo tan verde y fragante Y que al enamorarse de esta tierra Y de sus mujeres Pobló de hijos mestizos La acogedora región de los Cisarcos Años más tarde Uno de sus descendientes Llamado también don Felipe Vega Fue diputado por Sonsonate Al primer congreso político Que los centroamericanos Celebraron en Guatemala Después de la independencia De las colonias españolas De Centroamérica En el mes de julio de 1823 Y con los más ilustres hombres De la nueva patria Firmó el acta de dicho congreso En la que se asentaron Los principios y propósitos De la recién nacida República Federal Mi abuelo era nieto De ese patriota Y llevaba con modesto orgullo Su mismo nombre y apellido Del reloj de la iglesia Caían sobre el pueblo Nueve campanadas lentas Mientras las luces De las casas vecinas Se iban apagando Una tras otra Buena noche patrón Decía un indio Desde su cama de piedra Así de la de Dios Respondía con piedad El abuelo El hechizo El primer recuerdo Que guardo en la memoria Es un violento Y encendido recuerdo visual Entre jugosos valles Y cordilleras Un volcán de cono arenoso Arrojando ríos de brasas Un volcán estremecido Y bramador Con algo de animal Antediluviano Guardo también Cerca de esa magnífica Estampa de fuegos telúricos Un primer recuerdo auditivo Campanas del alba Como las del niño Juan Cristóbal En el libro de Roland Campanas que me despertaron Una vez Cuando apenas el sol Se anunciaba Entre las cortinas Del dormitorio Y que me hicieron Adivinar con sus voces saladas El diáfano amanecer De un gran día de fiesta Pero la emoción Y el goce del oído No penetraban A lo más profundo De mi ser Como el asombro Y el deleite De la mirada Con las pupilas Bien abiertas Capté desde muy pequeña Aquel ancho paisaje Y lo capté Por gracia de Dios Con sensibilidad amorosa Y admirativa Sin darme cuenta De lo que ese paisaje Significaría en mi destino Donde el norte y el sur Se juntaban Se acariciaban Y se combatían Yo presentí Que era parte de él Por ley natural Y antigua Como el cielo Que estaba refugiendo Encima de los árboles Y de las piedras Como las semillas Que se sembraban En la tierra arada Por las pecias de trabajo Como la casa de mi niñez Con su portal hospitalario Como las flores Pájaros Gusanos y hormigas Solo mi padre No había nacido En ese lugar Ni pertenecía a él De manera absoluta La piel de su rostro Era blanca Aunque tostada Por los soles del trópico Su cuerpo alto y delgado Tenía un raro magnetismo Su cabeza estaba cubierta De abundantes canas Sus labios Pronunciaban nuestro idioma De un modo defectuoso Pero agradable Que a todos Nos divertía mucho Nadie podía negar Que mi padre Amaba la tierra De sus hijos Y que la celebraba Con entusiasmo Pero su amor Era el del viajero Que se detiene Y se complace Ante lo nuevo El del estudiante De cosas exóticas Cuando las observa Las huele Las toca Y luego las muestra A otros viajeros Este es un verdadero paraíso Decía mi padre A dos gordos vecinos Un paraíso Que ustedes no ven Ni saben apreciar Los dos hombres Estaba hablando De que me enviaría Cuando fuera mayorcita A un hermoso lugar De Long Island No lejos De la ciudad De Nueva York A fin de que En el hogar De una hermana suya Yo aprendiera La lengua Y las costumbres De su gente Y tal vez Me casara Más tarde Con un Kelly Un Murphy O un Macbeth Su deseo Solo se cumplió A medias Los habitantes De mi valle Crecían ciegamente Como los conacastes Y chapernos De la montaña Todo para ellos Era simple Natural Inevitable Soplaba el viento Y el temporal No quería abandonarnos Pasaban en fila Los azacuanes De octubre Se tapizcaba El maíz Y se curaba El tabaco Se vendía El ganado Y se guardaban En altos estantes Los pilones De azúcar nueva Se iba el verano De seis meses Abrazadores Y volvía el invierno De seis largos Meses de lluvia Esas personas Tenían algo De plantas resignadas Y de bestias buenas ¿Cómo podían Advertir que estaban Ahí Juntas Y semidormidas Sobre la dulce Tierra De un paraíso Verdadero? ¡Miren ese pájaro! Gritaba mi padre Desde la ventana Del comedor Es como una flor De oro Como una extraña Flor que vuela Yo admiraba El brillo De aquel plumaje Y las imágenes Poéticas Quedaban en mi memoria Para siempre A fines de febrero Las ramas De los maquilisguats Parecían celajes Los madrecacaos Los madrecacaos Esponjaban sus flores Delicadísimas Las veraneras Hinchaban sus morados Gajos Y los árboles De San Andrés Eran de un amarillo Vivo y redondo Sin ninguna hoja Entre sus capullos De seda Entonces llegaban Al patio Colibríes Y calandrias Urracas Tordos Y cenzontles Tenían sed de lluvia Y la pedían Con alas y pico Juana Morales ¿Por qué tiene Tanto fuego el volcán? Preguntaba yo A la afanada La bandera ¿Por qué hace sonar Los aldabones De las puertas? Porque ahí vive El diablo mi niña El diablo Con todos sus diablitos Cada noche Antes de acostarme Yo contemplaba Desde el amplio portal Las corrientes De brasas que Como sueltos rubíes Bajaban del cono Retumbante Hasta los anchos arenales Deteniéndose Al borde De las llanuras verdes El diablo Andaba muchas veces En mi sueño El diablo De Juana Morales Con su ardiente Manto rojo Y su cetro Que despedía relámpagos Con su enorme Boca cercana Para devorar Mis gritos nocturnos No me gustan Esos cuentos Que horrorizan Decía mi padre A los sirvientes La niña Es muy nerviosa No quiero Que los oiga otra vez Juana y Andrea Toribia y Sarca Chica Se volvían Más calladas Que las piedras Polo y el Indio Cruz Se hundían En pozos de silencio Cuando escuchaban El ruido De mis pasos Por unas semanas Las historias Se echaban al olvido Entonces Yo empezaba A inventar Mis propias historias A lo mejor El infierno No era tan espantoso Como se creía Quizás su fuego No quemaba Como el fuego De la cocina Tal vez el diablo Tenía unas niñas Encendidas Y refulgentes Que podían llamarse Chispita Prasita Candela Papá ¿Crees tú Que el diablo Vive en el volcán? Mi padre Deseando que yo Olvidara el absurdo Relato Me sentaba Sobre sus piernas Y con las frases Más claras Y comprensibles Trataba de explicarme Científicamente Lo que eran Aquellas explosiones Que a mí Me mantenían fascinada Un volcán Es solo un ser Natural Sin ningún demonio Que lo encienda O lo mueva Tiene una abertura Llamada cráter Por donde se escapa El fuego interior De la tierra Es un respiradero De nuestro planeta Que tal vez Le sirve Para desahogarse Para arrojar Fuera de sí El exceso de calor Yo no quedaba Satisfecha Con aquella explicación Le faltaba gracia Misterio Pedía entonces Una historia más larga Más detallada Más parecida A los cuentos De Andrea O de Juana Morales Y como mi padre Había recibido De su raza irlandesa La palabra fácil Y subyugante Pronto empezaba A hablar de esta manera Dicen que fue En una antigua hacienda Que pertenecía A españoles muy ricos Donde apareció De pronto tu volcán Primero lo vieron En medio De un maizal muy verde Como una inofensiva Y pequeña fumarola Creció rápidamente Alzando de su propia fuerza El gran cuerpo De arenas y lavas Hasta que fue tomando Esa forma De líneas perfectas Que nos hace pensar En una gigantesca Tapa de panela Sus primeras rabietas Quemaron siembras Y ganados Produciendo asombro Y espanto A los campesinos De estos valles Era entonces Como un pequeño monstruo Que sin haber alcanzado Su cabal estatura Ya conocía Su profundo poder En 1770 Hizo su primera Gran erupción Y las corrientes De fuego Casi destruyen Toda la comarca El monstruo Había crecido Y engordado Ya tenía edad Suficiente Para entrar En serios combates Desde entonces Es el volcán Más activo De este hemisferio El faro De Centroamérica Como le llaman Los marinos Que se acercan Por el pacífico A ciertas playas Del ismo centroamericano El famoso Izalco De los libros De geografía Y está Frente a nosotros Así como le ves Siempre derramando Sus chorros De lava Siempre listo Para espantar A los cobardes Siempre adornando El cielo Con sus penachos De humo De todo lo que Mi padre había dicho Yo entendía Muy poco Mas la palabra Monstruo Había ganado Todo mi interés ¿Un monstruo? ¿Qué es un monstruo? Las preguntas Ya no salían De mis labios Porque no quería Cansar al narrador Que era a veces Impaciente Sin darse cuenta De su propia fantasía Mi padre también Había personificado El volcán Y un segundo miedo Disimulado Pero terrible Ya estaba metido En mi cabeza Demonio y monstruo De puros incendios Que iba reduciendo A cenizas Los cañaverales Y cocoteros Entre el volcán Y el mar Nació la niña De este libro El volcán De sus abuelos Morenos El mar De sus abuelos Blancos Nacer y crecer En una costa Tan aromada Y dulce Entre hierbas Frutos Y pájaros De mil colores Es recibir Desde la cuna Maravillosos Dones de belleza En el valle natal Mi corazón Se fue abriendo Como una flor gozosa Y su raíz De sangre Y arrobamiento Se anuró Con fuerza Oculta Y permanente Al seno Acogedor De la madre tierra Nuestro valle Iba yo En el caballito Medias negras Con pantalones De dril Y montaba Como muchacho Iba el abuelo En la mula pimienta Con sus viejas Botas de cuero Su amarillo Sombrerón de palma Y su revólver Al cinto Un cielo azul Sin nubes Lleno de pájaros Vibrantes Un espléndido Día de verano Oloroso A frutas Y a graneros Nada me produjo No me producía goce Tan inmenso Como estas excursiones Matinales Por ningún otro placer Habría cambiado El camino Que me llevaba De las caballerizas De mi casa Del pueblo A los corrales De la hacienda Las tres ceibas Mientras respiraba El aire impregnado De esencias saludables Y me bañaba En aquella luz purísima Mi corazón Iba cantando Un himno de júbilo Y el tiempo De los hombres Y de los relojes No tenían sentido Ni poder Yo conocía Aquellos lugares Terrón a terrón Piedra a piedra Risco a risco Sin embargo Siempre encontraba Algo nuevo Y sorprendente Desde la subida De la cuesta Podía señalar La choza De Anselmo Durán O la carreta De Tancho Montoya Al bajar a la llanura Encontraba Las milpas De Soilo Guerra Volviéndome Hacia el norte Medía con la vista El extenso feudo De Don Mardoqueo Sandoval Llegaba sin extraviarme Hasta el amate Frondoso Que extendía Su sombra A medio potrero Me internaba Después Por el senderito Zigzagueante Que me llevaba A la cumbre De los cerros A veces Recorría esos lugares Con el abuelo A veces Con el Indio Cruz Y como nunca Me cansaba De mirarlo Buscaba siempre El pequeño manantial Que nacía De una peña Ahí lo encontraba Cada mañana Rodeado de berros Y de florecitas húmedas Cantando Con su voz De agua niña Y repitiendo Sin cesar Su gracioso Nombre saltador Tutunilco Más adelante El árbol de nance Me entregaba Sus frutillas olorosas Y en la colmena Del negro baudilio Probaba miel fresquita En rebosantes Trozos de cera Al cortar Las flores Y las hierbas Iba aprendiendo Sus nombres Y sus virtudes Y aunque entonces No le daba Mayor importancia A lo que jugando Aprendía Ahora puedo decir Con absoluta seguridad Esta es la hoja Del guarumo Cuya tizana Sirve para Calmar el asma Esa es La bojarra Del suelo Que cura Llagas Y quemaduras Aquella es La semilla De cedrón Que se toma En un amargo Trago Y que vence Al paludismo Aquí están Las dormilonas Cerrando Sus nerviosas Hojitas Porque alguien Se acerca Allá Las siempre vivas Las maravillas Y los quiebra Cajetes De noviembre Pero la flor Más codiciada Por los muchachos Es la gila purpurina Con sus largos Estambres De cabecitas Blancas Y sus pétalos Gruesos Y flexibles Iba yo En el caballito Medias Negras Iba el abuelo En la mula Pimienta Pasaban las basuras Bailando rondas Alegres Saltaba el conejo Y se escondía Entre los arbustos Volaban en bandadas Los pericos charladores El abuelo Era un hombre Simple y recio Vivía felizmente Con todos sus sentidos Y en el fondo De su pecho Solo tenía Dos despiertas luces La primera El amor A su familia La segunda El amor A su tierra Como su temperamento Era bondadoso Su autoridad Se vestía De cariño Y como sus conocimientos No eran muy grandes Ni muy seguros La ambición No lo arrastraba Hasta el peligro Dueño de una hacienda Cultivada Y bien provista Ni envidiaba A los más ricos Ni desdeñaba A los más pobres Es verdad Que los criados De su casa Y los peones De las tres ceibas Recibían miserables Salarios Por sus múltiples servicios Pero todos sabían Que el abuelo Pagaba mejor Que la mayor parte De los finqueros Y que trataba A su gente Como padre cariñoso Su orgullo Era saber Que los que dependían De su mano Y en esto Estaba incluido Hasta el último jornalero Podían comer Hasta eructar Los hartazgos Y que las frutas De sus árboles Y las tortillas Recién sacadas Del comal No se contaban Ni se regateaban Nunca Su puerta Estaba abierta Para el caminante Su mesa Puesta Para el amigo Y en la capacidad Comprensiva De su embrionaria Conciencia Se creía honradamente Un buen cristiano Iba yo En el caballito Medias negras Iba el abuelo En la mula pimienta El pito del tren Se oía detrás De la arboleda Y el viejo Saltaba en la montura Ese maldito Me va a quemar El arrozal Pero El maldito Pasaba sin causar Ningún daño Y parecía Un gusano gigantesco Que echaba humo Por la cabeza El silbato del tren Era lo único Que obligaba al abuelo A meditar un poquito Burlándose De sus rabietas Mañana y tarde ¿Quién inventaría Ese animalón de hierro? Creo que se preguntaba Con disimulada amargura Mientras el tren De muchos carros Con ventanillas Se deslizaba rápidamente Frente a sus ojos ¿Quién lo haría correr Sobre la paz De sus dominios? ¿Cómo lograban Que rodara siempre así Sin dificultades Ni tropiezos? Para su mente sencilla Para su corazón Desconfiado De los extranjeros La llegada Del ferrocarril Había producido Un notorio cambio En la vida de su aldea Y en su propia existencia Familiar Un cambio Que los enlazó Con el resto del país Y que los puso En contacto Con hombres De otras razas Y naciones ¡Cheles del diablo! Murmuraba el abuelo Con reconcentrado enojo Mientras lanzaba Un escupitajo Sobre el polvo Del camino Yo adivinaba Que en aquellas palabras Se escondía Algo más hondo Que su deseo De soledad Y de quietud Y vagamente Pensaba En mi padre Que como alto Empleado De la compañía Ferrocarrilera Entró una tarde En la casa Del portal Y que al encontrarse Con la dulzura De mi madre Supo Al instante Que era la niña De sus sueños La novia Que había buscado En todas partes Su aventurero Y apasionado corazón Retrato de mi abuela Mi abuela tenía Un nombre sonoro Y elegante Carmen Salayandía De Vega Pero en la cariñosa Costumbre de nuestra gente Se llamaba sencillamente La niña Carmen A pesar de su maternidad Y de su puesto Así como en el abuelo Predominaban Los rasgos indígenas En su mujer Lo español Era patente La recuerdo Con sus trenzas Medio grises Y sus labradas Peinetas de caray Con sus faldas De ancho vuelo Y sus blusas Cubiertas de alforcitas Vigilante Segura Afirmativa A veces parecía Una monja laica Y a ratos La madre de cien hijos A ella podían aplicarse Aquellos versículos Del libro De los proverbios Mujer de ascendrada virtud ¿Quién puede hallarla? Pues su valor Supera en mucho A las piedras preciosas Confía en ella El corazón De su marido Y ella le dará bien Y no mal Todos los días De su vida Busca la lana Y el lino Y trabaja gustosamente Con sus manos Es como un avío De mercader Que trae pan Desde lejos Se levanta a las piedras Mientras aún Es de noche Y señala La manutención De su familia Y la diaria tarea Para sus criados Tiene probado Que es buena Su heredad Y su lámpara No se apaga De noche Abre su mano Para el pobre Y alarga sus brazos Al necesitado Vigila sobre La conducta De su familia Y no come El pan De la ociosidad Sus hijos Se levantan Y la aclaman Bendita Su marido La alaba Diciendo Muchas mujeres Se han portado Excelentemente Más ella A todas Ha superado La abuela Tuvo en la niñez Días muy difíciles Y creció Como una criatura Silenciosa Y un poco uraña En un convento De monjas urzulinas En la ciudad De Guatemala Sus parientes Ya sin dinero Pero con gustos Y costumbres De gente rica Se valieron De antiguos Compadrasgos Para colocar A la pequeña Bajo el cuidado De las religiosas Parece que hubo Rebaja En la pensión Escolar de Carmen Pero ese favor Se le cobró A la muchacha De diferentes maneras Ordenándose Vigilar El cuarto de costura O la despensa Confiando a su devoción El altar De la virgen Poniendo bajo su cuidado A las alumnas De primeros grados Y hasta Encomendándole En ciertas ocasiones El orden Y el arte De la cocina Las otras Educandas Pocos sabían Sobre las razones Que obligaban A su compañera A desempeñar Esas faenas Pero como la jovencita Era agraciada Y digna Y como además Tenía finos modales Llegaron a quererla Y a respetarla Y en algunas ocasiones La creyeron La creyeron Muy superior A ellas Cuando se aproximó El tiempo En que Carmen Debía regresar Al lado De su familia Pues no deseaba Vestir el hábito De monja La madre superiora Se puso al habla Con el tutor De su protegida Es una señorita Seria y responsable Dijo después De largo preámbulo Sabe a la perfección Todo lo que una Doncella cristiana Y hacendosa Tiene que saber Casarla con un hombre Bien establecido No me parece Tarea demasiado difícil Prontos y activos Los parientes De Carmen Se dedicaron A buscar al hombre Que debía proteger A la muchacha Y tal vez A toda la tribu Y la joven Se sintió En medio de los suyos Todavía más triste Que en el convento Poco tiempo después Sus familiares Se vieron obligados A abandonar La ciudad Que los había Agasajado En los días De abundancia Y que ahora Ya no los tomaba En cuenta Y acabaron Estableciéndose En un pueblecito Pintoresco Donde la lucha Por la existencia Era menos afanosa Fue por entonces Cuando el abuelo Empezó a sentir Su soledad De hombre maduro Y a pensar Que en su vida Hacía falta Una mujer Que le ayudara A administrar Su casa Y sus bienes Ofreciéndole Al mismo tiempo Un cariño permanente En la mañana De un domingo Campanero Sus ojos Se detuvieron En aquella jovencita Que había caído En la aldea Como una flor de aire Y se fue acercando A su sonrisa Entre esperanzado Y temoroso Pues en su humildad Campesina La encontraba Demasiado linda Para él Los parientes De Carmen Se encargaron De estimularle El entusiasmo Y después De un corto Noviazgo Demasiado corto Para la usanza De aquella época El padre El padre cura Los cazaba En la iglesia Del pueblo Mientras La orquesta Del lugar Repetía alegremente Su más escogido Repertorio De música Y las gentes De la calle Que en todo Se meten Y sobre todo Opinan Muraban así Cuando los novios Salían de la iglesia Bajo la barba Cana Vive la mujer Honrada Agato viejo Ratoncito tierno Con tosca mano De barro El hombre acarició La flor De su dicha Y se sintió Agradecido Y orgulloso En finas manos De cera La mujer recibió Las llaves De un sencillo Y generoso corazón Como la Ruth Moabita Tendida junto Al cuerpo Del anciano Booth Carmen Salayandía De Vega Se dijo Silenciosamente En la misma noche De su boda Me ha sacado Del temor Y la pobreza Me ha hecho Su mujer Y la dueña De esta hermosa casa Juro que no tendrá Que arrepentirse Sin embargo Los problemas Que se le presentaron A la joven señora No fueron escasos Ni fáciles De resolver El abuelo Tenía dos hijas Naturales Que vivían Bajo su mismo techo Y que llevaban Su apellido Tenía Además Un varón También bastardo Que gozaba De todos los derechos De un hijo legítimo Por tales motivos Las gentes Observadoras Y maliciosas Dijeron De nuevo Frases como esta El cuento Se va a poner Color de hormiga Pero Carmen Cerró sus oídos A chismes Y murmuraciones Y con una serenidad Muy rara En la juventud Fue venciendo Dificultades Y sorteando peligros Ayudada Por la gracia De sus modales Por un sabroso Bocadillo Por la cucharada De medicina Usando sonrisas Consejos Y hasta pequeños Regalos Y siempre Con el corazón Dispuesto A comprender Y a perdonar Al fin Acabó Por imponer Su voluntad A todos Los de la familia Sin permitir Que ninguno De ellos Se diera cuenta De su poder Los hijos De su marido Aprendieron A quererla Y a respetarla Y cuando Su propia hija Que fue más tarde Mi madre bien amada Llegó al fin A sus brazos Ya el ambiente Estaba libre De recelos Y la paz Del hogar Se había establecido Por completo Con tan experta Argente Que unía La bondad Al orden Y al trabajo Fue natural Que la casa Prosperara Lo aprendido Con esfuerzo En el convento Daba resultados Magníficos Y oportunos El abuel Advirtió Que el patio Se llenaba De capullos Que las ventanas De la sala Lucían almidonadas Cortinas Que los corredores Se adornaban Con macetas Rebosantes De geranios Y begonias Y que en el altarcito Del señor crucificado Jamás faltaba Una lámpara De aceite Cereales Quesos Carnes Y almíbares Así como licores Y tabacos Fueron administrados Con verdadero conocimiento De las necesidades Y placeres De la vida doméstica De modo que Sin que la abundancia Se empequeñeciera El desperdicio No habría rendijas En el cobre De las monedas La iglesia Vigilante Como siempre Pronto se dio cuenta De que debía honrar A tal mujer Y ponerla A su servicio Desde entonces Se lavaron En nuestra casa Los manteles Del comulgatorio Se hornearon En nuestro horno Los panecillos De San Antonio Y se confeccionó En nuestra cocina La blanca masa Para las hostias De la misa También Las dos hijastras Que ya aprendían A hacer labores De aguja Fueron entregando Al padre Cura Cazullas Y sobrepelices Estolas Y cortinillas Del sagrario Velos Con bordados De oro Y plata Que la virgen Lucía En las fiestas Más solemnes Ya mi madre Había cumplido Ocho años De edad Cuando otra niña Que no era Hija Ni pariente Llegó A aquel Hogar hospitalario Y allí Se quedó Para siempre El caso Ocurrió De esta manera En el pueblito Nuestro Se habían refugiado Varios guatemaltecos Pertenecientes A las familias Más ricas Y conocidas De su país Llegaban Por diversos Caminos Con motivo De las inesperadas Reformas Políticas Y sociales Impuestas Por un temible Pero Progresivo Dictador Justo Rufino Barrios Entre los fugitivos Venía una señora Cuyo marido Fue detenido Por los soldados De su gobierno Y que estaba Encarcelado Desde hacía Varios meses Era una mujer Joven Y atractiva A quien las circunstancias Obligaban a unirse A la suerte De los que huían De su propia tierra Desde su arribo Nuestro pueblo Trabó amistad Con mi abuela Pues ésta Gracias a sus Muchos años De residencia En Guatemala Conocía Algunas personas Que la recién llegada Traía en los labios Sin el corazón Pronto la A congojada Mujer Confió a su nueva Amiga Un gran secreto Esperaba Un hijo Niño o niña Según Dios Lo dispusiera Y tenía El presentimiento De que iba a morir Al darlo a luz Había sufrido Tanto Carmen Consoló A la entristecida Lo mejor que pudo Pero al ver Que sus palabras No producían El efecto deseado Prometió un día Frente al altar De la virgen Que si por desgracia Ocurría lo peor En nuestra casa Encontraría Padres La nueva criatura Los acontecimientos Se cumplieron Según el temor De la desterrada Nació una niña En mañana De temporal Como si todo el cielo Llorara sobre la tierna vida Y la parturienta Apenas tuvo tiempo De acariciar El palpitante Vultito Que acababa De salir De sus entrañas Por misterioso Mandato del destino Carmen Tuvo que cerrar Los ojos De la muerta Dar órdenes Para la velación Y entierro Del cadáver Y envolver A la recién nacida En una gruesa Frazada de lana Con la niña En los brazos Bajo el paraguas Que sostenía Una sirvienta Mi abuela Entró en la casa De Zaguán Enlajado Resuelta A cumplir Su juramento Cuentan Que don Felipe Hablaba Con el mayordomo De la hacienda Sobre los estragos Que estaba Causando el temporal Cuando su esposa Apareció Por el corredor Apretando A la pequeña Contra su pecho Ya es de nosotros Dijo con firmeza Una hermana De Nelita Y de tus otras hijas Es la voluntad Del señor El abuelo Toció Escupió Se rascó La cabeza Y quiso Protestar Pero la decidida Actitud De su mujer Lo obligó A tragarse La inconformidad Y a declararse Vencido Luego Como era bondadoso Y estaba lleno De risueño De mi amor Explicó A sus vecinos Lo que había sucedido De esta manera ¿Qué puedo hacer Para defenderme De semejantes líos? Ya saben Que en mi casa La gallina Es la que canta La criatura Fue bautizada Con el nombre De Teresa Y como pasó El tiempo Sin que su verdadero Padre Diera muestras De vida El apellido Del abuelo Se añadió A su propio apellido Con simple Y espontáneo Amor Creció la niña Entre el patio Y los corredores De la casa campesina Por todos Mimada y celebrada Por todos Querida y bendecida Ella es la jardinera A quien yo di En los primeros Amores de mi niñez Un nombre De cuento O de canción Tere de la Rosa Corrieron los años Con sus días de sol Y sus días de ventisca Llegaron los novios De las hijas De don Felipe Y entre ellos Apareció el extranjero De mirada cautivadora Que hizo de mi madre La compañera de su vida Después llegamos nosotros Los cuatro niños Del míster Como gorriones alborotados Que la vieja casona No quiso confiar A otro alero Y los bautizos Cumpleaños Y demás celebraciones Familiares Se repitieron alegremente En el calendario doméstico Muy lento era el reloj En aquel pueblo En aquel hogar De gente sencilla Pero nunca tuvo Minutos muertos O dañinos La vida Una vida sana Cordial Dadivosa Andaba en sus negras agujas Como una constante elección Una tarde Que recuerdo claramente Por la impresionante Angustia De todos mis parientes La abuela La abuela sintió Que el corazón Se le hinchaba Dentro del pecho Hasta casi Quitarle la respiración Y una larga enfermedad Que se fue acentuando Cada vez más A pesar de los médicos Y de los cuidados Con que se rodeaba A la enferma Se instaló en nuestra casa Con terrible amenaza Con terrible amenaza De muerte En sucesivos ataques De asfixia Se iba acabando La abuelita Aunque era mucho más joven Que su marido Mientras el viejo Montaba caballos herreros Y usaba espuelas Y látigos Como experto jinete Mientras se bañaba En las pozas Con los muchachos Y comía golosinas A toda hora Su mujer Más delicada de cuerpo Y más fina de espíritu Perdía fuerzas A cada minuto Y solo reclinada Sobre almohadones Podía abordar o leer Fue en el periodo De esa dolencia Cuando la enferma Me contó Cerca de la mesita Llena de frascos Y boteros La vida ejemplar De muchos santos De la iglesia La de Santa Marta Sirvienta de Jesús En la casita de Betania La del pequeño Tarciso Que dio su vida De niño fervoroso Por salvar Al santísimo sacramento La de Santa Cecilia Con su música Incomparable La de Santa Rosa de Lima Representante de América En la corte celestial Yo escuchaba Cada palabra Con el oído embelezado Y el corazón Palpitante Deseando convertirme Yo también En una santita Sabía o presentía Que si El amor divino Ese raro Y maravilloso amor Que en los labios De la abuela Era como una chispita De magia Penetraba en mi corazón Y se apoderaba De mi vida Yo tendría Una corona de luz Como la de la Virgen Inmaculada Y podría hacer Grandes milagros El santoral católico romano El santoral católico romano Me iba entregando Sus altos ejemplos Y sus leyendas cautivadoras Hasta que En el último día De diciembre San Silvestre Se alejaba Por el relato De la enferma Con su tiara De pontífice Y su mano ungida Y luminosa Que bendecía El año nuevo Ahora estoy convencida De que en esas narraciones Yo recibí Como gracia especial Aunque sin darme cuenta De la dádiva La más pura esencia Del cristianismo Santos Hadas Y duendes Según mi infantil imaginación Pertenecían A una blanca hermandad bendita Demonios Fantasmas Y malos espíritus A una siniestra Y nocturna asociación Según mi entendimiento Los seres iluminados Tenían un poder sobrenatural Muy digno De tomarse en cuenta Pero los seres tenebrosos También lo tenían Y yo estaba Entre los dos bandos Como una pobre Brizna de la tierra Sin embargo Ya por entonces Mi corazón Empezaba a orientarse Hacia la luz Y los diablos del volcán Ya no me espantaban Como antes Una vibrante plegaria Que en esos días Me habían enseñado Me situaba Entre las fuerzas Del bien Y me libraban De cualquier peligro Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Luminosos Llenos están Los cielos Y la tierra Del poder Y de la majestad De vuestra gloria Bajo los temores Y el que se realiza Y el que se realiza Tal vez con eficiencia Pero sin ese impulso Espiritual y sagrado La caridad nunca puede humillar A nadie Explicaba Mi abuela Muy a menudo Es la más sublime Es la más sublime de las virtudes Solo el cristiano Verdadero Entiende plenamente Lo que es la verdadera caridad Como puede advertirse Por lo que vengo contando La iglesia triunfante La de los mártires Acetas Visionarios Y guías de la humanidad Me iba mostrando Su origen divino Y su mística gloria Que más tarde Yo sabría reconocer Entre los acontecimientos Circunstanciales Y confusos De la iglesia militante De esa iglesia Que lucha En esta tierra De pecados No solo con sus hijos Más puros y santos Sino con hombres Y elementos Hechos del barro común Pero volviendo A la enfermedad De la abuela Por fin llegó El día señalado Por la muerte Y la paciente Aflojando su voluntad De apego a este mundo Cerró sus ojos Para siempre En ataúd de caoba Metieron su rígido cuerpo Envuelto en sábana De lino Después colocaron El féretro En el centro De la sala Mientras las campanas De la cercana torre Sonaban tristemente Anunciando la desgracia A todo el pueblo Gemían los hijos Los pacientes Y los amigos Y hasta los peones De las tres ceibas Se lamentaban En el portal Con los sucios sombreros En las manos callosas Y con las caras Alargadas Y como de piedra Yo no pude llorar Porque estaba En esa edad En que se llora Por mínimos motivos Pero en la que Se paraliza la emoción Cuando llegan Las angustias inmensas Estas nos producen Entonces Más espanto Que dolor Bajó el ataúd Al hoyo profundo Entre coronas De ciprés Y ramos De flores silvestres En el silencioso Dormitorio De la muerta Se encendió Un candilito Para que El ánimo No se perdiera En la oscurana Del otro lado Y por nueve días Completos Anduvieron Las compungidas Rezadoras Con floreros Camándulas Y trapos negros El abuelo Dobló el cuerpo Como un árbol Sacudido por la racha Y olvidó Sus ocupaciones Habituales Y hasta Sus hermosos Gallos de pelea Se temió Que él También enfermara Pero su vigorosa Naturaleza Pudo más Que las penas Del espíritu Al fin Una mañana Alguien lo oyó Decir a uno De sus vecinos Yo debía Estar muerto Amigo Pero tengo Que vivir Para los nietos La noticia De su valor Y decisión Corrió al instante Por toda la casa Y la vida de antes Volvió a establecer Entre nosotros Sus faenas Descansos Y diversiones Tranquila otra vez Y otra vez confiada Solo que ahora Con sus ratitos De nostalgia Se llamaba Patricio Mi padre Se llamaba Patricio Así tenía Que llamarse Pues en su familia Como en todas Las familias De su raza Un patricio Joven Y en marcha Siempre toma El puesto O el camino Del patricio Que se retira A descansar O a morir Peter Patrick Era su nombre Exacto Tal como se apuntó En el registro Parroquial De una iglesia Católica Olvidada En una ciudad De los Estados Unidos De Norteamérica Ese doble Se convirtió Se convirtió Muy pronto En un escueto Patricio Pronunciado A la española Al que se le Antepuso Un don Muy pomposo Que a todos Nos parecía Natural Los antepasados De mi padre Fueron Irlandeses Del sur De la isla Que mamaron La rebelión De su pueblo Contra Inglaterra En leche De heroicas Mujeres Y que por siglos Y siglos Desde la invasión Anglo-Normanda De 1171 No hicieron Más que añorar Las glorias De los tiempos Pasados Tratando De liberarse Por todos Los medios A su alcance De los nuevos Amos de la tierra Como muchos Irlandeses Mi padre Hablaba con orgullo De la antigüedad De su sangre Y como un buen Número de ellos Se creía Descendiente De reyes De fábula Tan viejos Somos Me decía En las horas De confidencia Que si buscamos Para atrás En nuestra estirpe Bien podemos Encontrarnos Con los dioses Irlanda Ha padecido Revoluciones Y hambres Su gente Románticamente Aventurera Y con un amor Por sus héroes Que casi raya En locura Ha causado Más disgustos A los flemáticos Ingleses Que todas las gentes De sus otros dominios Cuando mi abuelo Paterno Era joven Un gran número De irlandeses Ansiosos De libertad Y de espacios Más amplios Buscaba En Norteamérica El país De salvación Podemos Decir Que Irlanda La muy anciana Como la llamó Herodoto Casi se despoblaba Para poblar Desconocidas Comarcas Y que una Interminable Corriente De sangre Celta Desembocaba A toda hora En el estuario Del Hudson Debido A la situación Política Y a la extrema Pobreza De su patria Varios miembros De mi familia Irlandesa Decidieron Cruzar el Atlántico Se embarcaron En una fría Mañana Arrastrando En su adiós La milenaria Tradición Y la fe Religiosa De toda su Gente Y desembarcaron Al fin En un sonoro Muelle De Nueva York Dispuestos A aprovechar Todas las Ventajas Que el Nuevo Mundo Les ofrecía Mi abuelo Mi abuelo Y mi abuela Formaban Parte Del grupo De inmigrantes La pareja Se estableció En una pequeña Pero progresiva Ciudad Del estado De Pensilvania Y ahí De honrar De honrar Y venerar Los patrióticos Emblemas De la verde Erín Al ir Que ampliarse En algo O que modificarse En mucho Pero como Hay creencias Y costumbres Que son Como la propia Sangre Nadie Extrañó Que cantaran En América Sus nostálgicas Baladas Que se Abstuvieran De comer Carne Los viernes De cada Semana Y solo Probaran En esos días Pescado Y legumbres Que se Emborracharan Bulliciosamente En ciertas Fiestas Y que Ejercitaran Sus fuerzas Y su coraje En frecuentes Pleitos De la calle Mi padre Creció Entre edificios Que se Largaban Hacia las Nubes Y entre Rápidos Trenes Y silbatos De fábrica Fue Un niño Inquieto Rebelde Y soñador Era muy Joven Todavía Cuando logró Emplearse Como siete Oficios En un Barco De carga Por más De dos Años Navegó En aquel Transporte Gozando Cada minuto Del viaje Pues era Marinero Por herencia Después De navegar Por mares De Europa Y de África Quiso Conocer Otras Rutas Los Litorales Del Golfo De México Y de las Islas Del Caribe Lo vieron Desembarcar Con su Perplejidad A flor De cara Hasta Que en Una Mañana De copios A lluvias Tropicales Se instaló Como pudo En Panamá Lugar Que estaba Entonces Invadido Por los Hombres De Lesseps Creo Que ya Me había Enamorado De esta América Tropical Decía Mi padre Cuando contaba Esa Parte De su Historia Mis Ojos Estaban Hechos Para Admirar Sus Bellezas Mi corazón Para Querer A sus Gentes Algo Había Aquí Que me Asombraba Y Subyugaba La Interesante Mezcla De la Raza Española Con La Raza Indígena El Olvido De lo Que en Otras Sociedades Es Orden Y Formalismo La Rudeza Fuerza Pasión O Sencillez De las Personas Que me Salían Al Encuentro Los Mil Caminos De Riesgo Siempre Tentando Mi Valor Lo Que había Sabio O Muy Castado Lo Que Había Entrevisto A Orillas Del África Demasiado Salvaje O Caótico En Cambio Estos Países Indo Españoles Eran Abiertos Exuberantes Y Generosos Como La Legendaria Tierra De Jauja En Panamá Mi Padre Obtuvo El Título De Bachiller De La Calle Así Como En Los Primeros Oleajes De Sus Primeras Aventuras Se Graduó De Hombre Del Mar Aprendiz En Talleres De Carpintería Ayudante De Un Mecánico Y Servidor Y Amigo De Un Ingeniero Famoso Ya En Él Se Advertía Una Vitalidad Poco Común Una Mente Siempre Dispuesta A A Aprender Algo Nuevo Cuando Recuerdo Aquella Época Me Contaba Con Algo De Nostalgia Casi Pienso Que Soñé Un Sueño Increíble La Ciudad De Panamá Era Más Caliente Que Un Horno Y Más Sucia Que Un Basurero Gentes Rarísimas Se Amontonaban En Sus Calles Y Blancos Y Negros Lo Mismo Que Mestizos Y Mulatos Hablaban Como Cotorras Y Peleaban Como Fieras Dentro De Los Pantanos Que Hacían Pensar En Un Espeso Caldo De Cultivo La Muerte Se Agazapaba Para Escoger Mejor A Sus Víctimas Esa Muerte Tenía Alas De Zancudo Y Miasmas Que Se Levantaban Del Agua Verde Negra Y Que Se Extendían Por Todas Partes Como Sudarios Flotantes Cansado De Sus Experiencias En Panamá El Muchacho Siguió El Viaje Hacia El Sur En Valparaíso Lo Esperaba Su Amigo Joe Milner Joven Norteamericano Que Había Conocido En La Pobres Como Las Cigarras Pero Dichosos Como Ellas Las Cordilleras Nevadas Los Vieron Subir Envueltos En Sus Ponchos De Lana Indios Graves Y Mudos Los Guiaron Por Selvas Y Barrancos En Ciudades Que Crecían O Que Se Aletargaban Aprendieron A Enamorar En Español Éramos Un Par De Vagabundos Decía El Narrador Evocando El Pasado Un Par De Soñadores Curiosos Y Sorprendidos Ante Las Maravillas Del Camino Sin Embargo No Olvidábamos Los Buenos Libros A Job Le Encantaban Las Novelas A Mí La Poesía Creo Que Mi Amigo Se Había Enamorado De Lady Rowena La Heroína De Walter Scott Aquel Viaje De Alocados Exploradores Fue Interrumpido De Pronto Por Dos Largas Cartas Una De La Madre De Mi Padre Otra Del Ingeniero A Quien El Muchacho Sirvió Afnegadamente En Panamá En La Primera Mi Abuela Pedía Casi Llorando El Regreso Del Hijo En La Segunda Se Le Ofrecía A Patrick Esta Inusitada Oportunidad Volver Al Norte Por Cuenta Del Hombre Que Fue Su Jefe Y Que Seguía Siendo Su Amigo Para Reanudar Los Estudios Abandonados Cuatro Años Antes Y Para Ampliar Después En Una Escuela Especializada Los Conocimientos Que Prácticamente Había Adquirido Sobre Mecánica E Ingeniería Tal Vez Para Obtener Un Título Profesional Aunque Viajar Como Gitano O Marinero Era Su Vocación Natural El Joven Sabía Lo Que Es Una Hora De Buena Suerte De modo Que Regresó Al Norte Complaciendo Al Necesario Recobrar El Tiempo Perdido Años Más Tarde Ya Con Su Título De Ingeniero Patrick Hizo Un Viaje A Inglaterra Por Asuntos De Su Profesión Ese Viaje Le Brindó La Oportunidad De Visitar De Nuevo Irlanda Donde Había Estado De Paso En Sus Días De Grumete Solo Que Esta Vez No Se A La Isla Para Mirarla Sin Verla Como Cuando Era Un Atolondrado Adolescente Al Internarse En El Corazón De La Tierra De Sus Mayores Sintió Que Al Fin Estaba Cumpliendo Un Necesario Peregrinaje De Amor Relatos Y Esperanzas Leyendas Y Piedras Recordatorias Símbolos Y Oraciones Parajes Caminos Y Gentes Fueron Adquiriendo Un Significado Especial Dentro De Su Conciencia Y Pronto Comprendió Que Los Encuentros Que Le Parecían Tan Familiares Eran Como El Hallazgo De Su Alma Aislada Íntima Y Muy Suya De Su Alma Confundida Con El Aliento De Aquellas Playas Y Colinas De Aquella Isla Nevada O Reverdecida Donde Los Muertos Señalan Y Conducen Los Pasos De Los Vivos Tres Ancianos De Una Aldea Pintoresca Charlaron Una Noche Con Él En Casa De Grandes Erres Había Misterio Cariño Y Buen Humor Nunca Olvidó Mi Padre Aquella Conversación Con Los Viejos A Menudo Me Contaba Lo Que En Ella Había Aprendido Cuando Todo En Este Mundo Se Vuelva Angustia Y Violencia Dijo El Primer Abuelo Cuando Las Gentes De La Tierra No Piensen Más Que En El Oro Y El Goce De Los Sentidos Cuando Los Pobres Quieran Tomar En Sus Manos La Justicia Y Los Privilegiados De Siempre Defiendan Su Abundancia Como Las Fieras Sucubil Cuando Los Transgresores Lleguen Al Colmo De La Maldad Según Lo Anuncian Las Profecías Y En Este Tenebroso Planeta No Haya Más Que Pecado Y Confusión Entonces Cristo Nuestro Señor Tendrá Que Refugiarse En Irlanda ¿Quién Conoce Realmente La Oculta Razón De Nuestros Dolores ¿Quién Puede Decir Sin Caer En Blasfemia No Merecemos Tan Largo Castigo Preparándonos Estamos Para Cumplir Una Misión Sin Precedente Entre Muchos Nos Escogieron Para Realizar Tareas Heroicas Por Eso Nuestros Santos No Viven En El Cielo Como Los Otros Santos Permanecen Aquí Entre Nosotros Como Guardianes Y Sería Bueno Esperar El Gran Momento Con El Alma Encendida Como Una Lámpara Pues El Señor Vendrá De Noche Y De Repente Y Habrá Niebla Peligro Y Angustia Espiritual Y Material Si Somos Fieles A La Más Alta Enseñanza Cristiana Él Dirá Cuando Llegue Si Merecemos Salvar El Cristianismo Todo Irlandés Conoce A Las Hadas Explicó El Segundo Patearca Eso Lo Sabe Hasta Un Niño De Teta Irlanda Es Un País Mágico Un País Donde Lo Natural Y Lo Sobrenatural Vienen A Ser Casi Lo Mismo En La Noche De San Juan Bailan Las Hadas Bajo La Luz De La Luna Y El Jinete Fantasma Pasa Al Galope Sobre Las Florecías Y Los Tréboles Cuentan Los Que Cuentan Que La Isla Nuestra Es Como Un Barco Anclado Quieta Está Entre Las Olas Porque Debe Guardar Su Compostura Y Sus Secretos Pero En Ciertas Noches De Luna Muchos Aseguran Que Viaja Hasta Muy Lejos Sin Que Nadie Lo Sepa O Lo Sienta Por Eso Todos Nosotros Nacemos Con Sueños De Marinos Por La Misma Causa Podemos Hallar En Cualquier Rincón Del Mundo A Los Hijos De Este Suelo Cada Uno Realizando Según Su Propio Atrevimiento Una Extraordinaria Aventura Tú Eres Un Irlandés Aunque Hayas Nacido En América Añadió El Tercer Viejo Dirigiéndose A Patrick Yo Te Voy A Probar La Verdad De Lo ¿Quieres Decirme Que Son Los Pequeños Gatitos O Biscochos Todos Rieron A Carcajadas Ante La Ocurrencia Del Bromista Pero Desde Ese Momento Mi Padre Definió Su Nacionalidad De Esta Manera Irish American Poniéndolo Irlandés Antes Que Lo Americano Amaba A Su Tierra De Nacimiento Y Era Leal A Todas Sus Enseñanzas Mas No Quería Olvidar Que Venía De La De Santos Poetas Y Patriotas También Quería Que Sus Hijos Lo Supieran Y Que No Lo Olvidaran Nunca Mi Padre Llegó A La República Del Salvador Cuando Se Tendían Sobre Este Suelo Entonces Boscoso Y Semidormido Los Primeros Rieles Del Primer Ferrocarril Frente A Un Batallón De Trabajadores Que Medían Distancias Cortaban Cerros Y Levantaban Puentes Patrick Se Detuvo En Los Alrededores De La Hacienda Las Tres Ceibas Necesidades De Su Trabajo Lo Pusieron Una Mañana Frente A Don Felipe Vega Rústico Señor Que Rabiaba Ante La Novedad Del Camino De Hierro Y Que Maldecía A Los Ferrocarrileros Cuando Fue Invitado A Visitar La Casa De Portal Pues El Viejo Trataba De Ser Amable Y Hospitalario Sus Ojos Se Detuvieron En Una Muchacha Muy Joven Fina De Rostro Y Con El Cabello Recogido En Dos Trenzas Negras Entonces El Hombre Sin Hogar Ya Con Hebras De Plata En Las Sienes Comprendió Que En Esa Niña Dulce Y Retraída Se Ocultaba La Posibilidad De Un Amor Precioso De Un Amor Que Él Había Buscado Muchas Veces Por Amargas Rutas Del Mundo En Cuanto La Muchacha Alcanzó La Mayor De Edad Y Venció La Oposición De Su Familia Se Casó Con El Extranjero Los Viajes Del Hombre Se Olvidaron Para Siempre Pero La Estrella De Marinos Y Caminantes Rigió Poco Después El Destino De Otra Niña Hija Primera De Aquel Matrimonio Esta Pequeña Fue Desde Sus Más Tiernos Años Una Criatura Sensible Y Asombrada Ante La Vida Una Chiquilla Que Siempre Estaba Pensando En Ir A Rodar Tierras Horas Del Tiempo Mágico Mi Hermanita Maruca Y Su Pequeña Amiga Erlinda Repetían Todas Las Tardes Bajo La Parra De Jazmines Algunos Juegos De Su Predilección La Mayor Parte De Las Vezes Los Muñecos Eran Niños Enfermos Y Maruca Una Madre Afligida Mientras Erlinda Trataba De Imitar Al Médico De La Familia En Otras Ocasiones Guisaban Hierbas En Hoyitas De Barro O Vendían Y Compraban Guijarros Del Patio O Convertidas En Activas Costureras Hacían Delantales Con Pedazos De Papel Cocinar Vender O Coser Pronto Las Aburría Y Su Instinto Maternal Las Obligaba A Regresar A Los Muñecos Los Cuales Las Esperaban Tranquilamente En Sus Cunas De Sabanitas Y Bufandas El Doctor Con Lentes Y Gabacha Siempre Formulaba Sus Recetas De Esta Manera Cucharada Cucharada De Miel De Caña Obleas De Pan De Yema Píldoras De Caramelo Y Purgantes De Jugo De Naranja Tan Sabrosas Medicinas Iban A Parar Después De Muchas Charlas Y Representaciones Al Estómago De Las Dos Comediantas Yo No sé Por qué Razón Jamás Me Unía A Esos Pasatiempos Me Parecían Tontos Y Fastidiosos Propios De Niñas Muy Pequeñas Uno De Mis Mayores Goces Era Escaparme De La Casa Y Meterme En Un Solar Abandonado Lleno De Árboles Y Vejucos Ahí Me Tendía Sobre La Hierba Y Acercando Mi Nariz A Todas Las Plantas Aromadas Me Entregaba Una Verdadera Orjilla Del Olfato Terminaba Por Morder Los Tallos De Anís De Albahaca De Pericón Y Hasta De Flores De Muerto Pues Su Penetrante Fragancia Me Volvía Golosa Y Devoradora Las Hormigas Me Atraían De Un Modo Especial Y Atenta Y Curiosa Me Acercaba A Los Muchos Hormigueros Para Observar Las Idas Y Venidas De Los Afanados Animalitos Pronto Me Daba Cuenta De Que Algunos De Esos Insectos Se Parecían A Ciertas Señoras Que Visitaban Mi En Sus Rebozos Negros Siempre En Camino De La Iglesia O Del Mercado Siempre Saludando A Los Que Encontraban Con Abrazos O Reverencia ¿Qué Habría En El Fondo De Las Cuevas Oscuras Allá En Las Ciudades Subterráneas Donde Las Casitas Son De Azúcar Y Las Camas De Musgo Apel Masado ¿Quién Tendría La Llave De Las Ricas Despensas Rebozantes De Granos Y Confituras ¿Dónde Estarían Los Murallones Que Defienden Al Minúsculo Pueblo En Los Largos Temporales De Septiembre El Último Pensamiento Que Era De Agua Abundante Me Producía Deseos De Orinar Y Allí Me Orinaba Sin Pizca De Vergüenza Encima De Las Asustadas Hormigas Que Se Metían De De Los Terrones O Se Agarraban Con Desesperación A Los Tallos De Hierba Entonces Me Ponía A Pensar Que Yo Era El Mismo Dios Puesto Que Podía Destruir A Muchas Criaturas En Un Segundo Ahogándolas Con El Diluvio Que Salía De Mi propio Cuerpo Esta Orgullosa Idea Me Infundía Poder Si Quieren Que Les Perdone La Vida Tienen Que Rezar De Rodillas Decía En Alta Voz A Nadadoras Como Nadie Rezaba Ni Se Arrodillaba Pronto Corría A Otro Lugar Olvidando Mis Divinos Atributos Y Poco Después Levantaba Del Suelo Una Ranita Verde Un Chapulín De Patas Saltonas Una Gorda Rosquilla De Pellejo Muy Duro Que Se Enrollaba Sobre Sí Misma Y Que Se Hacía La Muerta A Estos Bichos Jamás Les Causaba Daño Tan Solo Me Gustaba Observarlos De Cerca Y Descubrir Cada Detalle De Su Anatomía En Cambio A Las Arañas De Caballo Esos Feos Bichos Que Aparecen De Pronto En Las Caballerizas Las Trataba Sin Asomo De Piedad Como Estaban Llenas De Veneno Merecían Cualquier Muerte Polo El Caballericero Me Había Enseñado Un Juego Fascinante Algo Extraño Cruel Y En El Extremo De Una Delgada Cuerda Amarraba Una Pelotita De Cera De La Más Ordinaria Y Pegajosa Y Con Ayuda De Un Palillo Introducía La Pelota En La Vivienda De La Araña A Los Pocos Minutos El Cordel Empezaba A Moverse Tal Como Se Mueve El Hilo De Pescar Cuando El Pues Muerde El Anzuelo Dejaba Entonces Que Transcurrieran Algunos Minutos Y Después Ya Segura De Mi Presa Iba Sacando El Cordel Del Agujero Casi Siempre Venía Sobre La Cera Pegada A Ella Por Sus Ásperos Pelos Una Araña Pansuda Y Repugnante Y Ahí Empezaba Lo Mejor De Mi Diversión Iba Al Cuarto De Juana Morales A Poner Sobre La Mesa De A Aquel Fajarito Del Dulce Después De Una Pulpería De La Vecindad Y Causaba Un Verdadero Alboroto Entre Los Compradores Me Paseaba Con Disimulo Por La Calle Con El Fin De Arrojar Sobre Los Desprevenidos Transegúntes Mi Asquerosa Bola De Cera Una Tarde Tuve La Ocurrencia De Meterme A La Iglesia Con El Cordel Entre Las Manos Y La Novena Que Unas Viejas Rezaban Frente Al Altar De Un Santo Se Convirtió En Un Escándalo De La Iglesia Me Sacaron Empujones Y Esa Misma Noche Oí Que Juana Le Decía A Otoribia Dios Nos Libre De La Niña Carmencita Nadie Puede Cuidarla Como Se Debe Parece Cabra Montez Después De Pedro Urtemales Cuando Se Pone A Contar Mentira Pero Los Comentarios Y Los Disgustos De La Gente Mayor Me Tenían Sin Cuidado Porque El Mundo Estaba Lleno De Cosas Nuevas Y Estupendas Que Yo Descubría Cada Instante Aunque Aprendí A cazar Murciélagos Y Hasta Logré Que Uno De Ellos Fumar Un Cigarrillo Juego Que Me Enseñaron Los Hijos Del Mayordomo De La Hacienda Pronto Los Dejaba En Libertad Sin Permitir Que Nadie Los Golpeara O Los Hidiera A Ratos Pensaba Que Podían Ser Mariposas Castigadas Por Algún Brujo Escondidas En La Oscuridad Porque Habían Perdido El Color De Sus Alas Y Porque Se Avergonzaban De Su Castigo Fui Amiga De Los Sapos Desde Que Los Vi En La Laguneta Jardín Fragante Y Gocé La Soledad De Aquellos Verdes Lugares Con Toda La Capacidad De Deleite Que Había En Mis Tiernos Sentidos Entre Las Frondas Rumorosas Era Como Una Vestezuela Libre Y Feliz Mi Columpio Colgaba De Las Ramas De Un Conacaste Y Estaba Lleno De Hojas Y Flores Que Bien Se Balanceaba Sobre El Hondo Barranco Que Potencia De Vuelo Había En Aquel Aromado Vejuco En Los Fuertes Lazos Vegetales Que Me Llevaban De Aquí Para Allá Y De Allá Para Acá Entre La Brisa Del Atardecer Cierto Día Cayó Entre Mis Manos Una Colección De Tarjetas Postales Paisajes Ciudades Barcos Damas Vestidas De Gala Y Niños De Caritas Expresivas También Torres Frente Al Mar Palomas En Altos Campanarios Quedé Extasiada Ante El Hallazgo Y Aquellas Estampas Me Fueron Volviendo Tranquila Y Casera Sin Moverme Del Sofá Del Corredor Entré Silenciosamente En Un Invisible Mundo De Prodigios Donde Una Multitud De Personas Y Cosas Me Recibieron Como A Conocida Visita Y Anduve Por Caminos Que Me Conducían A Hermosos Palacios Por Bosques Donde Los Pajarillos Hablan Como Los Niños Por Ciudades Marinas Con Grandes Navíos Cerca De Sus Muelles Todo Lo Que En Mi Sangre Era Ensoñación O Atávico Deseo Se Fue Volviendo Realidad En Aquellas Estampas Y La Fantasía Me Hundió En Sus Colores Y En Sus Elementos Haciéndome Vivir Una Vida Milagrosa Mi Hermanita Y Erlinda Se A Tiene Lindos Vestidos Y Por Eso No Le Hace Caso Al Hombre Que Le Da El Clavel Y El Barco De Quien Es Los Barcos Son Siempre Del Mar Y Ese Llano Cubierto De Margaritas No Es Llano Tontas Es El Parque De Una Reina Y Las Casas Con Muchas Ventanas Tan Altotas Que Llegan Hasta Las Nubes Son Casas De La Tierra De Papá Y Adentro Tienen Máquinas Muy Grandes Para Hacer Gentes Con Ojos Azules Y El Muchachito Que Va En La Bicicleta Ah No Les Digo Quien Es Primero Porque No Van A Creerme Y Segundo Porque Todo Lo Que Ustedes Oyen Se Lo Cuentan A Juana Y A Sarca Chica Con Gran Misterio Guardaba Entonces El Retrato Del Hermoso Niño Prometiendo Confiarles Un Poco Más Tarde El Secreto De La Postal Pasaba El Tiempo Y Yo Seguía Hundida En Mis Sueños Y Monólogos Mientras Las Dos Curiosas Me Atormentaban Con Sus Frecuentes Visitas Ante Las Nuevas Preguntas Volví A Portarme Como La Primera Vez Y El Infante De Rizos Dorados Y De Labios Dulces Y Risueños Se Iba Volviendo Para Mi Hermana Y Su Amiga Como Una Indescifrable Adivinanza Por Fin Una Mañana Les Conté La Historia Del Pequeño Ciclista Y Puedo Asegurarles Que Aquella Invención Tan Mía Las Dejó Con La Boca Abierta Si Quieren Que Les Diga La Verdad De Esta Postal Deben Jurar Con Muchas Cruces Que No Le Van A Contar Ni Una Palabra A Nadie Les Advertí Muy Seria Juraron Por Todo Lo Que Yo Quise Y Ya Segura De Que No Iban A Traicionarme Les Hablé De Esta Manera Yo No Soy Una Niña Como Se Des Creen Soy Un Niño Varón Me Llamo Rodrigo Porque Ese Nombre Me Puso El Padre Lemus El Día Que Me Bautizó El Abuelo Quería Que Me Llamar A Carmen Por Darle Gusto A La Abuelita Y Como Él Manda En Esta Casa Y Hace Siempre Lo Que Le De La Gana Dispuso Que Me Pusiera Ropa De Mujer Y Que Me Cambiaran El Nombre Entonces Esa Postal Es Tu Retrato Por Supuesto Que Es Mi Retrato Y Por Que Tu Pelo Es Negro Y El Del Muchachito Rubio Porque Me Pensas Y Fustanes Así Me Han Disfrazado Los Grandes No Puedo Decir Ni Pío Las Dos Amigas Examinaban La Postal Y Luego Me Observaban Con Bastante Desconfianza Pero Como Yo Tenía Una Inmensa Fe En La Historia Que Había Inventado Y Estaba Dispuesta A Defender Cada Una De Mis Palabras Hasta Con Mi Sangre Mi Cuento Adquiría Una Magia Inexplicable Y Traía Dentro De Él La Virtud Y La Fuerza De La Verdad Desde Ese Momento Tuve Dos Nombres Para Ellas Camencha Ante Los Adultos De Nuestra Casa Y El Pueblo Rodrigo En Cuanto Estábamos A Solas Aunque Ninguna De Las Dos Contó Mi Secreto A Las Personas Mayores Ambas Se Sintieron Libres De Juramentos Frente A Los Otros Pequeños Y Mi Historia Pasó De Boca En Boca Entre Los Chiquillos Alineada Con Culantro Y Con Perejil Debido A Eso Me Convertí Para Mis Amiguitos En Varón Disfrazado De Niña En Víctima De Una Desgraciada Circunstancia En Algo Que Se Compadecía En Silencio Pero Que Se Admiraba Y En Vidiaba Al Mismo Tiempo Y El Pobre Abuelo A Pesar De Su Bondad Para Con Los Muchachos Del Vecindario Se Fue Transformando En Ogro Execrable En Hombre Maligno Y Peligroso Que Algún Valiente Tendría Que Castigar Dichosamente Para Todos De Lo Que Se Piensa A Lo Que Se Hace Hay Una Larga Distancia Que Cualquier Niño Presiente Que Está Llena De Peligros Gracias A Ese Vago Presentimiento El Abuelo Pudo Pasearse Entre Los Lilliputienses Enemigos Como Un Tranquilo Y Confiado Gulliver No Hay Diferencia Entre Lo Verdadero Y Lo Falso Cuando Somos Tan Párvulos No Se Advierte Entonces La Exacta Frontera Que Separa Los Sueños Maravillosos De Los Pesados Bultos Que Nos Rodean Y Que Quieren Dominarnos La Alfombra Puede Ser El Mar Y El Cojín Una Embarcación De Blancas Velas La Mesa Es Una Montaña O Un Palacio El Gato Don Aristeo O Don Joaquín Vivimos Un Tiempo De Prodigios Horas Encantadas Que Hacen Crecer Jardines Sobre Las Luces Y Sombras Del Techo Y En Las Cuales Los Ángeles Se Meten Debajo De La Cama Para Que Ni El Alacrán Ni El De Suaves Descansos Sobre El Regazo Materno Y De Incesantes Encuentros Con El Porvenir Los Días Nuevos Que Iban Pasando En Rondas Luminosas Transformaron Mis Pensamientos Mis Palabras Y Mis Acciones Y La Figura De Rodrigo Empezó A Desvanecerse En El Ensueño Tal Como Se Desvanece Un Celaje Del Alba Crecían Los Otros Pequeños A Mi Lado Y Ellos También Iban Cambiando Todos Penetrábamos En Las Realidades De Ese Mundo Físico Y En Las Costumbres Y Enseñanzas De La Gente Mayor Ninguno Fue Indiscreto Ni Se Sintió Mortificado Por Mi Gran Mentira Cuando Al Fin Lograron Desligar La Fantasía De Lo Cierto Nadie Preguntó Donde Se Había Escondido El Infante De Mis Palabras Y De La Postal Entonces Aparecí Ante Mis Compañeros Como Una Niña Normal Y Corriente Que Vestía Trajecitos De Telas Almidonadas Y Que Empezaba A Preocuparse Por Sus Ojos Y Por Su Cabello En Las Últimas Semanas De Mi Vida De Varón Fue Cuando Ocurrió El Accidente De La Sopera De Peltre Que Casi Lleva A Mi Hermanita Al Sepulcro Fue Todos Ríen A Carcajadas Cuando La Historia Se Cuenta Con Gracia Yo Sé Por Experiencia Que La Verdad De Lo Ocurrido No Nos Pareció Tan Risueña A Quienes La Vivimos Angustiosamente En Aquella Tarde Del Ayer Estaban Las Dos Amigas De Siempre Maruca Y Erlinda Con Sus Siempre Enfermos Muñecos Cuando Yo Que Me Aburría A su Lado Como Pato En Corral Les Propuse Que Jugáramos A Declarar Una Guerra Las Dos Niñas Aceptaron Mi Idea Con Saltos De Júbilo Y Yo Salí A La Calla A Invitar Para El Juego A Varios Chiquillos De Las Casas Vecinas Al Cabo De Unos Momentos Regresé Con Buen Número De Ellos Explicando Los Planes De La Batalla Y Ya Dueña De La Situación Después De Discutir Un Rato Nos Dividimos En Dos Bandos Pabellones Hechos Con Trapos Viejos Flamearon En El Viento Bizzarros Cascos De Papel Lucieron Sobre Nuestras Cabezas Mantos Y Adornos De Diversos Colores Nos Convirtieron En Soldados De Tropas Velicosas Como Los Cuadros Del Viacrucis De La Iglesia Eran Familiares A Todos Nosotros Imitamos Los Trajes Y Las Posturas De Los Centuriones Romanos Y Tratamos De Desempeñar Nuestro Papel A La Perfección Solo La Cabeza De Maruca Quedó Libre De Casco Pues Los Periódicos Resultaban Escasos Para Tanta Defensa Del Cuero Cabelludo Como Mi Hermana Representaba Al Soldado Más Humilde De Su Batallón Porque Era La Niña Más Pequeña De Todo El Grupo La Dejamos Con Su Pelito Al Aire De Pronto Un Chico Señaló La Sopera De Peltre Estaba Sobre Una Mesa De La Cocina Limpia Seca Y Lustrosa Era La Sopera Que Llevábamos Al Puerto De Acajutla Cuando Íbamos Temporada En El Mes De Marzo Fabricada Al Estilo De La Época Tenía Una Boca Recogida Y Un Cuerpo Que Se Abombaba En El Centro Y Se Estrechaba En La Base Sobre Una Faja Circular Que Le Servía De Pie Al Solo Mirarla Adiviné La Idea Del Muchacho Que La Señalaba Y Me Vino A La Memoria El Casco De Un Centurión De Piernas Desnudas Que Hundía Su Lanza En El Pecho Del Señor Crucificado Rápidamente Me Apoderé De Y Entonces La Guerra Se Declaró Al Principio Fue Tan Solo Un Tremendo Bullicio Un Chocar De Palos Y Escobas Un Avanzar Y Retroceder Como En El Campo De Los Ejércitos Enemigos Combatíamos Así Sin Mayores Peligros Cuando Uno De Los Soldados Se Fue Llenando De Ardorosa Fiereza Y Empezó A Repartir Con Una Vara Seca Tremendos Golpes A Derecha E Izquierda Uno De Sus Golpes Cayó Sobre El Casco De Maruca Y La Cara De La Pobrecita Desapareció Súbitamente En La Boca De Metal De La Sopera Quiso La Asustada Niña Sacar Su Cabeza De Allí Pero Le Fue Imposible Con Repetidos Esfuerzos Quisimos Nosotros Liberarla De Su Prisión Sin Conseguir Nuestro Deseo El Llanto De La Infeliz Se Oía Adentro Como Si Saliera De Una Tumba Y Su Cuello Brazos Y Pecho Estaban Empapados De Sudor Tía Adela Apareció Por El Zaguán Y Detrás De Ella Mi Madre Y Todos Los Sirvientes Gritaban Estos Corrían Aquellos Rezaba Andrea A Las Siete Mil Vírgenes Y Toribia Al Señor De Esquipulas Yo Con Horror En Cada Uno De Mis Nervios Me Había Convertido En Estatua De Mudez Aceite Jabón Mantequilla Cebo De Res Claras De Huevo Y Vaselina Se Usaron Alternativamente Y Con Mucha Prisa A Fin De Que La Sopera Se Deslizara Hacia Arriba Maruca Se Asfixiaba Los Segundos Se Hacían Eternos Y Mi Madre Se Había Vuelto Loca Al Fin Sin un Movimiento Afortunado Logró Que El Trasto Entregara A Su Llorosa Presa Y Maruca Casi Del Color De Una Remolacha Cayó Al Suelo Desvanecida Por El Choque Nervioso Mientras Se La Cuidaba En El Dormitorio Y Los Chiquillos Subían Por Todas Partes Como Monos Perseguidos El Abuelo Me Administró Una Azotaina De Primer Orden Y Juana Me Puso La Camisa De Dormir Y Me Metió A La Cama Eso Era Para Mí El Peor De Los Castigos Como A Siete De La Noche Llegó Mi Hermana A Visitarme Traía En Sus Manos Un Ramo De Flores De Reseda Y Sus Pecas Parecían Más Numerosas Tímidamente Me Ofreció Las Olorosas Florecitas Y Acercando Sus Labios A Mi Oreja Dijo A Media Voz Yo No Quería Que El Abuelo Te Castigara Al Escuchar Sus Palabras Sentí Que Un Chorrito De Ternura Me Brotaba Dentro Del Pecho Y Tuve Deseos De Cubrirla De Besos Mas Impidiendo Que El Cariño Venciera A Mi Orgullo Le Contesté Con Un Ritintín De Triunfo No Me Dolieron Las Nalgadas Ni Los Coscorrones Además Mordí La Mano Del Viejo Y Le Saqué Sangre Maruca Colocó Su Mejilla Sobre Mi Boca Para Obligarme A Callar Y Me Dijo Adiós Después De Una Caricia A La Mañana Siguiente A La Hora Del Desayuno Nadie Habló Sobre Lo Que Había Ocurrido El Día Anterior Parecía Que Todos Deseaban Olvidar Aquel Mal Rato Cuando El Abuelo Me La Ciudad De Sonsonate La Ciudad De Sonsonate Cabecera Del Departamento Del Mismo Nombre Era Para Todos Nosotros Los Habitantes De Las Aldeas Vecinas Algo Así Como Un Pequeño Emporio Sus Iglesias De La Época Colonial Su Parque Con Muchas Palmeras Sus Casas Con Ventanas De Reja Sus Tiendas Y Su Mercado Pero Sobre Todo Sus Dos Puentes De Calicanto Sobre El Sonsonate Río Que Se Desliza Entre Las Calles Más Concurridas Nos Dejaban Con La Boca Abierta La Compañía Del Ferrocarril De Occidente Tenía En Sonsonate Una Activa Estación De Trenes Con Amplios Talleres Bodegas Y Oficinas Además Había En La Ciudad Una Línea De Trambillas Que Llegaba Hasta La Población De Izalco Trambillitas Arrastrados Sobre Rieles Por Heroicas Mulas Y Un Centro Social Bautizado Pomposamente Con El Nombre De Casino Sonzonateco Donde La Gente De Primera Clase Se Reunía Para Charlar Beber Y Bailar Aunque Muy Provinciana Y Muy Sencilla Esta Ciudad De La Costa Salvadoreña Tiene Una Historia Ilustre A Principios Del Siglo XVI El Temerario Capitán Español Don Pedro De Alvarado Abandonó Por Un Tiempo Las Tierras De Guatemala Donde Había Logrado Grandes Triunfos En La Conquista De Las Tribus Aborígenes Y Se Dirigió Al Sur Por Los Litorales Del Océano Pacífico Después De Atravesar Un Caudaloso Río Que Sirve Ahora De Frontera Entre Guatemala Y El Salvador Penetró Audazmente En La Región Habitada Por Los Indios Pipiles Seguido Por Sus Intrépidos Soldados Pero Don Pedro No Se Encontró En Estas Playas Con Gente Asustadiza A Pesar De Que Los Indígenas Nunca Habían Visto Un Caballo A Pesar De Que Los Arcabuses De Los Castellanos Deben De Haberles Parecido Algo Tremendo Y Mágico A Pesar De Que La Europa Del Hierro Y De La Pólvora Caía Inesperadamente En Un Adormecido País Que Aún No Salía De La Edad De Piedra Los Nativos Se Apresuraron A Formar Un Ejército Para Defender La Libertad De Su 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 11.500 Combatientes Según El Historiador Barón Castro Y Recibieron A Los Invasores Con Flechas Y Lanzas El Capitán De Caballera Rojiza Triunfante Hasta Entonces En La Mayor Parte De Sus Empresas Conquistadoras Fue Herido En Una Pierna Y Enfermo Y Amargado Abandonó La Enemiga Comarca Donde Hasta Las Lluvias De La Estación Ayudaban Al Indio A Rechazar A Los Blancos Volvió Más Tarde Decidido No Dejarse Vencer Por Hombres O Demonios Y Como Un Cuando El Hermano De Don Pedro Gonzalo De Alvarado Era Alcalde Mayor De Acajutla Y Sus Aledaños Se Estableció En El Lugar Que Los Conquistadores Habían Denominado Provincia De Los Isalcos La Primera Colonia De Españoles Fundada La Población Con El Título De Villa Del Espíritu Santo En 1552 Un Año Después Sufrió Mudanzas De Trazo Yurbe Y Hasta El Núcleo Colonizador Se Estableció En Un Valle Paradisíaco Este Valle Está Regado Por Un Caudaloso Río El Censonatle Cuyo Nombre Indígena Quiere Decir En Nuestro Idioma 400 Ojos De Agua Es Natural Que Tan Sugestivo Nombre Nos Haga Pensar En La Abundancia De Manantiales Que Hay En El Lugar Arroyos Diáfanos Y Rebozantes Que Brotan Que Parecen Espejitos Azules Corrientes Que Se Encuentran Se Separan Se Confunden Y Se Alejan Cantando Con Dirección Al Mar Durante La Dominación Española Sonsonate Fue Un Lugar Muy Importante De Acajutla Puerto Unido A la Villa Por Un Camino Bastante Transitable Salían Para España Muchos Productos De Guatemala Y De Las Provincias De Izalco Y San Salvador Y A Fin De Que La Comunidad De Gente Europea No Se Sintiera Abandonada Por La Iglesia Frailes De Diversas Órdenes Levantaron En La Población Amplios Conventos Y Enseñaron Amonestaron Y Guiaron Tanto A Gentiles Como A Cristianos Por Casi Tres Siglos Vivió Sonsonate Una Lenta Vida Colonial Entregada A Labores Agrícolas Su Cacao Bálsamo Negro Añil Tabaco Y Maíz Iban A Otros Lugares Del Istmo Por Caminos De Agua Y Tierra Mientras Los Habitantes De La Villa Y De Sus Alrededores Cultivaban Huertos Y Milpas Mientras Engordaban Ganados Y Aves De Corral Mientras Extraían En Los Obrajes El Color Del Añil Más Fino Mientras Recogían En Los Balsamares La Curativa Sabia De Los Frondosos Árboles Iban Uniendo Y Mezclando Los Hábitos Y Creencias De Los Naturales Del País Con Las Creencias Y Costumbres De La Gente Que Había Venido De España Y Al Adorar Al Dios De Los Conquistadores No Lograban Olvidar Por Completo A Los Vencidos Dioses Del Pasado Estos Últimos Aparecían De Pronto En Leyendas Supersticiones Temores Y Nostalgias Como Centroamérica Eran Escasas Las Mujeres Blancas El Mestizaje Tuvo Comienzo Desde Los Primeros Días De La Conquista Mestizaje Violento Confuso Y Atormentado Pero Con Necesarios Aportes Para El Futuro Corsarios Ingleses Atacaron El Puerto Y La Villa En Dos O Tres Ocasiones Y Uno De Sus Alcaldes El Sevillano Juan De Mestanza Y De Rivera Los Combatió Una Vez Logrando Derrotar Al Temible Francis Drake Ese Juan De Mestanza Es El Cronista Y Poeta Que Cita Elogiosamente Don Miguel De Cervantes Saavedra En Dos De Sus Más Conocidas Obras De Su Pluma Son Estos Hermosos Versos De Amor Así Entre Todas Va Vuestra Blancura Con Gracia Con Dulzura Y Con Aseo Que Excede Toda Gracia Y Hermosura Sois La Blanca Paloma En El Meneo Sois Azucena Y Rosa En La Figura Sois Una Hermosa Aurora Mi Deseo Después De La Independencia Sonsonate Ya Con Título De Ciudad Conservó La Tradición Con Cariño Fidelísimo Por Ese Motivo Sus Festividades Religiosas Y Profanas Se Hicieron Famosas En Toda La República Para Celebrarlas Con La Pompa Que Había Establecido La Costumbre Se Cantaban Misas De Gloria Se Organizaban Solemnes Procesiones Se Anunciaba Un Día Grande Tocando Dianas Apenas Salía El Sol Se Alegraban Las Calles Con Comparsas De Disfrazados O Con Carrozas Cubiertas De Flores Se Quemaban Cohetes En El Parque Y En El Atrio De La Parroquia Se Vendía Y Se Compraba En Todas Partes Como Si La Ciudad Entera Se Hubiera Convertido En Bullicioso Y Activo Mercado Yo Iba A Sonsonate Muy A Menudo Cuando Era Niña Pues Ahí Vivían Amigos Y Parientes Bajaba Del Tren En Compañía De Una Persona Mayor Y Me Hospedaba En Casa De La Familia La Rave Don Eduardo El Jefe De La Familia Era Íntimo Amigo De Mi Padre Su Esposa De Tez Rosada Y Con Aspecto Muy Digno Había Llevado A Mi Hermano Más Pequeño A La Pila Bautismal Los Hijos De Ese Matrimonio Dos Niñas Y Un Varón Llegaban A Nuestro Pueblo En Diciembre Para Las Vacaciones De Fin De Año Lidia Y Nena Eran Mayores Que Yo Y Me Trataban Con Cierto Desdén Pero Guillermo A Quien Todos Llamaban Memo Tenía Más O Menos Mi Misma Edad Y Estaba Lleno De Jubilosa Salud Recordando Sus Muchas Diabluras Pienso Que Poseía Una Imaginación Muy Activa Y Que Además Era Un Pequeño Líder Hasta Yo Personita A Quien Mi Padre Describía De Esta Manera Ella La Que Siempre Manda Le Obedecía Ciegamente Si Jugábamos De Decir Misa Él Era El Padre Cura Y Yo El Sacristán Si De Circo Él Un Domador Y Yo La Pobre Fiera Si De Enfermos Yo La Muribunda Y El Mi Cirujano O Mi Médico Cuando Andábamos Juntos Nos Volvíamos Una Pareja Peligrosa En Un Hermoso Día De Un Mes Que No Recuerdo Lidia Larrave Celebró En Son Sonate La Fiesta De Su Primera Comunión La Misa Fue Suntuosa Con Orquesta Mayor Y Muchas Velas Y Flores En El Altar De La Iglesia Después De La Sagrada Ceremonia Se Sirvió En Casa De La Niña Un Suculento Desayuno Y Una Multitud De Alegres Chiquillos Se Fue Acomodando Alrededor De Las Bien Adornadas Mesas Como Don Eduardo Negociaba Con Objetos De Lujo En Un Almacén De Escogida Clientela Y Como Su Esposa Era Una De Esas Señoras Que No Economizan Cuando Quieren Festejar Los Dos Tuvieron La Original Idea De Poner Ante Cada Niño Una Taza De Porcelana Decorada A Todo Color Con La Imagen De Un Santo Del Calendario Eclesiástico Bien Recuerdo Mi Vestidito Lindo Y El Aso De Listón Sobre Mi Pelo También Recuerdo El Traje Azul De Memo Con Su Cuello Redondo Y Con Su Brillante Corbata De Mariposa Me Sentaron Entre Mi Amigo Y Una Niña Gorda Y Morena A Quien Nunca Había Visto Antes Como La Pequeña Hablaba Sin Cesar Y Lucía En Una De Sus Manos Un Anillito Con Una Chispa De Rubí Pensé Que Era Demasiado Desenvuelta Y Empecé A Sentirme Cohibida Pronto Aparecieron Sobre Bruñidas Bandejas Los Pasteles Rellenos Con Piña Y Papaya Las Quesadillas Que Chorrean Guanteca Las Semitas Que Esconden En Su Interior Dibujos De Miel De Panela Los Salpores Que Se Despedazan Antes De Llegar A Los Labios Los Marquesotes Cubiertos Con Las Rosquillas Hojaldras Y Biscotelas Varias Sirvientas Empezaron A Desenvolver Tamales Salados Y Dulces Y Fueron Vertiendo En Las Tazas De Porcelana El Espeso Y Humeante Chocolate Porque Me Sentía Trasplantada A Un Ambiente Extraño Y Apenas Conocía A Dos O Tres Niños Se Fue Apoderando De Mí Un Angustioso Sentimiento De Timidez A Pesar De Mi Deseo De Ser Sociable Tuve Urgencia De Pedir Auxilio Y De Huir De Aquel Lugar Inmediatamente Pero Mi Madre Estaba Sentada En Una Mesa Lejana Hablando Con Unas Señoras Muy Bien Vestidas Llamé A Juana Morales Que Había Venido Con Nosotras Para Servirnos Pero La Mujer Solo Se Acercó Para Poner La Servilleta Sobre Mis Rodillas Y Para Decirme Que Me Portara Como Niña Bien Educada Memo Y La Traviesa Chiquilla Charlaban En Secreto Soltando Ricitas De Entendimiento De Pronto Mi Amigo Se Dirigió A Los Niños De Su Mesa Y Muy Serio Habló Así Antes De Probar El Chocolate Hay Que Besar Al Santo De La Taza Todos Tienen Que Hacerlo Para Que Dios Nos Bendiga Y Lo Oyentes Quedaron Como Hipnotizados Por Sus Palabras La Niña Gorda Mientras Tanto Ponía Una Cara De Verdadera Inocencia Yo Adiviné Que Un Escondido Peligro Me Amenazaba Pero Era Tan Intenso Mi Deseo De Que Sucediera Algo Cualquier Cosa Por Mala Que Fuera Y Así Poder Escapar De Aquella Sensación De Timidez Que Me Tenía Encogida En Mi Asiento Que Sacando Valor De Mis Temores Hice Un Supremo Esfuerzo Y Deposité Un Sonoro Beso En La Imagen De Un Sonriente San Antonio Al Instante Solte Un Chillido Como Si Me Hubiera Picado La Boca Un Alacrán La Taza Estaba Más Caliente Que La Plancha De Un Sastre Junto Con Mi Chillido Se Escucharon Las Carcajadas De Memo Y De Deslizarse De La Silla Empujada Por Mi Instinto De Defensa Las Carreras De Las Mamás Y De Las Criadas Gritando Como Una Loca Pues Sentía Rabia Vergüenza Y Humillación Fui Conducida Al Cuarto De Baño Donde Me Lavaron Y Cambiaron La Ropa Aunque Me Había Salvado De Una Mala Quemadura Algunas Gotas De Chocolate Dejaron Gracientos Manchones En Mi Vestido Y En Mis Zapatitos De Lujo Grité Tanto Que No Fue Posible Que Volviera A La Mesa Y Mi Madre Se Vio Obligada A Meterme A La Cama En El Dormitorio De Huespedes Como Estaba Fatigadísima Debido A Las Muchas Emociones De La Mañana Acabé Por Dormirme Por Completo Desperté Con Hambre Pues No Había Desayunado Ni Almorzado Ya No Le Guardaba Rencor A Memo Porque Durante El Sueño Mi Cariño Al Chiquillo Había Vencido Cólera Y Rencor Ahora Sabía Que La Verdadera Culpable De Aquella Maldad Era La Niña Del Anillo De Rubí Y Deseaba Aniquilarla El Tiempo Me Proporcionaría La Ocasión Pocos Días Después Cuando Jugábamos Con Ella En El Patio Cordiales Y Alegres Como Si Hubiéramos Olvidado Lo Sucedido Se Me Ocurrió Algo Diabólico Esa Gorda Se Orina En La Cama Dije Señalándola Se Orina En La Cama Repetida En Dos Saltos Y Palmadas Se Orina En La Cama Se Orina En La Cama Empezaron A Gritar Los Otros Y Memo Era El Más Entusiasta La Muchachita Quiso Arañarme Mas Pues La Gente Mayor Intervino En Defensa De La Víctima Conseguí Un Buen Castigo Pero Desde Ese Instante Me Sentí Ufana Y Segura Adivinaba Instintivamente Que Nunca Más Sería Molestada Por Ningún Atormentador De Débiles O De Tontos Gracias Por Estar Escuchando Tierra De Infancia De Claudia Lars Si Te Gusta Este Audiolibro Da Click En Me Gusta Y Suscríbete